Bienvenidos a las noticias en CNC, canal de noticias Colchagua. Vamos a partir revisando noticias junto a los profesores, ya que están con movilizaciones y paralización de actividades durante las últimas horas. Veamos el siguiente informe. El Colegio de Profesores de la Comuna de Santa Cruz decidió continuar con el paro en forma indefinida, ya que no han tenido respuesta por parte del gobierno a los cinco puntos de la agenda corta. Así lo señaló el secretario del gremio, Patricio Martínez. El dirigente, además, agregó que en las próximas horas se tomará en Santiago una decisión definitiva para enfrentar este conflicto. Nosotros vamos a analizar las situaciones que están en este momento en las negociaciones para tomar decisiones más colegiadas, por así decirlo, donde también va a ser importante la Asamblea Nacional. ¿El presidente del Colegio de Profesores sigue con la misma validez del primer día? Pero por supuesto que sí. Este es un colegio donde se elige a las directivas en forma democrática. Él representa a los profesores de Chile, al igual que la Asamblea Nacional, es el mayor organismo nacional para las decisiones del Colegio de Profesores. Solo que en esta oportunidad, esa Asamblea Nacional le entregó la posibilidad a las bases para decidir y en una segunda oportunidad, por el mismo tema, no se le da la oportunidad de decidir. Y eso provoca el impas. O sea, técnicamente no está quebrado. No, técnicamente no. Yo creo que está más reforzado que nunca. Ha habido una participación bastante buena. La gente joven está... yo creo que va a salir fortalecido de todo esto el Colegio de Profesores. Hay gente nueva que está ingresando, interesándose en los temas de la educación. Porque no es menor lo que está sucediendo hoy día en educación. Se va a normar, se va a regir algo nuevo. Se va a entregar una nueva forma de... una nueva visión de la educación. Y en esa nosotros no podemos estar de lado. Tenemos que estar participando. Eso es lo que se está jugando hoy día. El futuro de la educación chilena y la reforma no se puede hacer sin los profesores. Sí, pero dice el Ministerio, después del proyecto viene el proyecto del docente. Efectivamente, si ya se habían comenzado las conversaciones de alguna manera. Pero esa mesa se quebró. Y el día de ayer ya el Colegio de Profesores entregó un documento en donde indica que los profesores, el Colegio de Profesores no está en conversación sobre agenda corta con el Ministerio. Lo que expresan ellos es que como no tienen una respuesta, se paran las conversaciones seguramente hasta que ellos la tengan. Pero todo depende respecto al Colegio de Profesores de lo que se haga en la Asamblea Nacional en el día de mañana. Y en otro ámbito de las informaciones, ahora nos vamos hasta la comuna de Plasilla porque una importante reunión se sostuvo en el sector de lo moscoso. Esto por temas importantes, como temas de APR, como temas también de pavimentación. El barro en el invierno y el polvo en el verano son los principales enemigos de los 90 niños que asisten a la escuela El Amanecer del sector Lo Moscoso, en la comuna de Plasilla. Y es que el acceso a la escuelita de la localidad es el principal tema que complica a los vecinos de esta apartada localidad del Valle de Colchagua, debido al mal estado del camino, uno de los principales causantes del ausentismo en el establecimiento educacional. Pero también el ausentismo en invierno es un desastre. Porque como tú comprenderás, nosotros tenemos alumnos de Yaquil, ¿cierto? Y del Calabozo, que esto está como a 15 kilómetros, y los alumnos tienen que pasar todo eso lo que tú ves, ¿cierto? Y es un ausentismo enorme. Entonces eso repercute en el aprendizaje, ¿cierto? Tiene incidencia en la promoción escolar. Y la verdad que nadie nos escucha. Reitero, son muy desesperados, nadie nos quiere escuchar. Esta, yo creo, es la única comunidad del país que para poder entrar los profesores que vienen del lado de Lancagua, tenemos que pedir permiso a Lancagua para entrar a esta comunidad y por San Fernando, pedir a San Fernando. Es decir, nosotros no tenemos un acceso directo hacia nuestra comuna. Por lo tanto, no tenemos buses de entrada, los profesores no tienen buses para entrar y no tienen buses para salir. Por lo tanto, el costo económico es considerable. La problemática tiene que ir bastante partiendo por el agua potable, porque tenemos casas que están sin presión, pero a la vez tenemos personas que están postulando y no tienen acceso al agua porque no hay una factibilidad para darle el agua. Entonces tenemos baja presión. Se hizo el estudio, se hizo un diseño para esto y hoy día estamos recurriendo a las autoridades para que puedan reunir los fondos y aportarlos para poder sanear esto y que todas las personas tengan derecho a lo que es vida, que es el agua. Y de ahí el camino, porque muy poco acceso para acá, una emergencia. Nosotros le demoramos una hora llegar a cualquier centro hospitalario con nuestras personas. Entonces, por las condiciones del camino. Y además hay mucha gente que trabaja acá en el sector bien y mucha gente que trabaja en el sector. Y es muy malo el camino para llegar a los lugares de trabajo. Por ello es que los habitantes de la localidad pidieron una reunión con las principales autoridades de la región para pedir una solución a sus problemas con el agua potable y la conectividad de la localidad, que actualmente le significa demorar más de una hora en recorrer los 17 kilómetros que los une con su municipio. Fue así como el senador Juan Pablo Letelier, el diputado Sergio Espejo, el alcalde Tulio Contreras y el Ceremi de Obras Públicas Pablo Silva asistieron a la localidad para escuchar las demandas de los vecinos y buscar en conjunto una pronta solución. Todos los problemas, o sea, mayores y fundamentales. Hace mucho tiempo que el sector de lo moscoso, con una buena cantidad de habitantes ahora que ha sido mucho, están reclamando constantemente a los distintos gobiernos el tema de la pavimentación de sus caminos. A ustedes, yo creo, también les tocó llegar a este lugar y vemos inaccesible que es lo mal estado del camino, la cantidad de pueblo que se levanta. Tenemos una gran cantidad de habitantes y de casas a la orilla del camino. Así que es una demanda que tienen ellos hace mucho tiempo. Al igual que la ampliación de la red de agua potable y de la copa. Ha crecido mucho, hay muchos más habitantes y tenemos que lograr también ese proyecto de hacer una presión de copa para que también tengamos una buena presión para las nuevas viviendas y los nuevos arranques que se están instalando. Bueno, lo que a nosotros nos ocurre en las sextas regiones que tenemos más de mil kilómetros sin pavimentar todavía es mucho porque generalmente son zonas donde hay mucha comunidad todavía viviendo como aquí en Lo Moscoso, en Placilla, como ocurre en El Rincón, en Chépica, como ocurre en el otro Lo Moscoso, en Palmilla, en Pailimo, hacia el lado Martíhu y así suma y sigue. Lo que hemos hecho hoy es comprometer una nueva reunión en un plazo máximo de dos meses. ¿Para qué? Para que alcancemos a levantar toda la información, las autoridades de obras públicas puedan saber cuáles son las alternativas de trabajo, las fuentes probables de financiamiento y luego vengamos nuevamente a conversar con la comunidad. Si lo que a la comunidad le molesta es la sensación de postergación, el que no se les informe, no se les mantenga al día de lo que se está haciendo. Vamos a romper con ese vicio, vamos a traer toda la información y vamos a trabajar juntos con la comunidad. Espero yo no solo para pavimentar, también para traer agua potable a los lugares donde todavía no llegue. El estudio determinará si se pavimentará el tramo hacia San Fernando o Anancagua, misma vía que según el MOP servirá en el futuro como alternativa a la ruta I-50. Un amanecer para los problemas de la localidad de Lomo Moscoso, sector que ha experimentado un explosivo crecimiento debido a la gran cantidad de empresas frutícolas que se han instalado en el sector. Para ver finalmente cómo van avanzando y quedando las obras del sector de la Cuesta de Lima, el senador Juan Pablo Letelier en conjunto con el Ceremi de Obras Públicas estuvieron visitando en terreno el lugar. Prácticamente lista se encuentra la pavimentación de los 4,1 kilómetros del camino I-776, más conocido como la Cuesta de Lima, en la comuna de Chépica. Así lo dio a conocer el Ceremi de Obras Públicas Pablo Silva, quien junto al senador Juan Pablo Letelier, revisaron las obras que están próximas a su inauguración oficial. Estamos a punto de terminar una obra en la Cuesta de Lima, en Chépica, dando respuesta a la necesidad que hay manifestado los pobladores del sector. Nos tiene muy contentos, ya estamos a punto de terminar, este es un proyecto que tiene que terminar en el mes de diciembre, nos falta solamente casi la señalética y pintar el camino, y se va a dar una solución integral al sector que tanto lo podía. Este es un camino básico, hecho para solucionar el problema de la comunidad, en el que permite el tránsito tanto vehicular como de camiones, pero está diseñado para este sector. Muy satisfecho que es un proyecto que ha sido muy añorado por la comunidad. Familias de trabajo y de esfuerzo, que lo único que han querido es ser considerados, ser parte de la comunidad, estar integrados en la conectividad. Bueno, feliz de que hoy se está haciendo realidad un sueño muy postergado, que es ser parte del progreso comunal. Y yo creo que este tipo de obra que le hace bien a todos, porque digamos las cosas como son, el pavimento no tiene color, solo beneficio para las comunidades. Muy contento que el Ministerio de Obras Públicas haya logrado hacer este avance. Agradecerle a la comunidad que ha sido muy activa, muy vociferante por un momento, muy demandante, muy activa, por cierto, en expresar sus deseos de ser parte del progreso, porque si en la comunidad que presiona, que demanda, no se escucha reconocer y agradecer a todas las autoridades, concejalas, alcaldesas, comunidad todas, quienes han sido parte de la demanda y que lleguen los recursos. El parlamentario además anunció que para 2015 la cantidad de obras que se realizarán en la zona aumentará, gracias a que se aprobó un gran aumento en el presupuesto de este ítem para el próximo año en nuestra región. Nunca en la historia de nuestro país, que se va a reflejar en la región, en la ley de presupuestos del año 2015, viene un aumento muy importante de dinero para el Ministerio de Obras Públicas, que se nota en dos partidas, por así decirlo, pavimento básico rural, agua potable rural, van a ser los dos grandes favorecidos en la ley de presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, por otro lado van a ser los temas de los comités de vivienda, y por tanto tenemos la certeza que para las familias de trabajo y esfuerzo vienen buenas noticias este próximo año, y que esta obra que vemos aquí es un anticipo de muchas cosas positivas que se van a hacer en el gobierno de la Presidenta Bachelet en nuestro Valle de Colchagua. A través de la siguiente nota los quiero invitar a que veamos algunos testimonios de mujeres de la región, testimonios muy interesantes de conocer. Entre los cerros de Yáquil, muy cerca de Santa Cruz, Fernanda Gutiérrez observa el verde de su entorno y admira a su pequeño hijo. Años atrás no se lo habría imaginado, pero la artesanía en cuero le cambió la vida, un despertar que sin duda le mostró nuevos horizontes. Pero fue la experiencia en Balón Chile, una iniciativa para jóvenes emprendedores, la que en definitiva le permitió mirar lo importante de su oficio y cómo el tiempo había dado la razón. En Balón Chile para mí es la experiencia más linda que he tenido como capacitación, si se puede decir, en lo que es el emprendimiento. No sé, gracias a ello voy a construir mi taller, voy a tener un lugar donde trabajar y donde poder decir a mis clientes vengan a mi casa, vengan, yo los recibo para que vean acá lo que ellos quieren, porque ahora no lo puedo hacer. Pero, no sé, pues, en general todo el equipo que trabajó son grandes personas. Con destreza y una seguridad curtida con los años, al igual que los cueros que trabaja, Fernanda construye piezas únicas con total delicadeza. A pedido por ingenio o inspiración, surgen carteras, pinches, mochilas, cinturones, monederos e incluso tapizados, todo con un cariño especial y el empeño de una mujer emprendedora. Cuando ya me di cuenta que podía hacer otras cosas, me empezó a gustar el asunto y en realidad es un trabajo que me apasiona mucho, a mí me encanta trabajar en el cuero. Me gusta hacer algo que la gente me diga de verdad que está súper lindo. Que, no sé, pues vendo algo y una niña me llama, me dice, ¿sabes qué? Me vieron lo que tú me hiciste y quieren otro, quieren encargarte. Entonces, eso también es algo que a mí me llena mucho, saber que hago algo que a la gente le gusta y que a mí me gusta hacerlo también. En la tranquilidad de su ya que el querido, hoy agradece las nuevas herramientas que la experiencia para emprendedores de Balonchile le dejó. No sin antes aceptar que su propia valoración personal crece como la espuma, luego de conocer el valor intrínseco de su arte. Y un día me pregunté a Balonchile, ¿por qué tú trabajas en cuero? Entonces yo nunca me había dado cuenta que había sido por sacar a mi hija adelante, porque me vi en un momento totalmente sola, que de verdad que no sabía qué hacer, porque no tenía el apoyo, pues ya no sé, por el papá de mi hija, de mi familia, mi mamá siempre le daba el favor a él. Entonces yo de verdad que me sentía sola y me sentía atada de mano. Bueno, pero sin embargo no sabía por qué, por qué había empezado a hacer esto. Y un día conversando con los fellows, yo les dije, ¿saben qué? En realidad nunca lo he dicho porque, no sé, me da vergüenza decir que tenía, que el papá de mi hija era así. Pero ahora me doy cuenta que sí, que fue por esto, y que nace la idea de hacer algo que me permitiera valerme por mí misma, pero también sacarla ahí adelante. A unos kilómetros de Yaquil, en la pasible ciudad de Santa Cruz, los golpeteos en el metal son inconstantes para María Teresa Ayala. Eso productora orfebrería, un oficio que aprendió lejos de allí, en los cerros de Coya, pero que hoy desarrolla en el corazón de la tierra guasa. Coya es un pueblo que no tiene mucha fuente de trabajo. Quedaron la primera escuela de orfebre de aquí de Chile, en Cobre. Y ahí, el primer año fue un fracaso porque trataron de inscribir a pura gente de escasos recursos, jóvenes que a lo mejor estaban en el alcoholismo y todo eso. Entonces, todos los que ellos se los dio, se les dio de todo para vender, lo vendieron. Entonces, la segunda etapa se les dio la oportunidad a cualquiera. Y yo me inscribí, pero ya tenía más de 30 años. Habían como 150, había que ir a dar una prueba, y había que dar una prueba manual con alambre, así había que hacer algo. Y yo quedé, pues a mí cuando me llamaron, me tuvo que decir tres veces la niña que había quedado, porque yo no le creía que había quedado. Y de ahí, cuando yo llegué a la escuela, vi cosas bonitas, vi una olla, vi cosas lindas. Entonces, dice, ¿cómo de un pedazo de cobre plano? Llegan así de esa olla, habían lámparas, cosas así. Porque nosotros en la escuela no nos enseñaron joyería, lo aprendí así como sola. Allá hicimos cajas, hicimos lámparas, platos grabados, artículos de casa, esas cosas grandes. No hicimos nunca cosas chicas. Sus ganas y talentos tomaron mayor fuerza hace unas semanas, cuando Balón Chile entró a su vida. Las nuevas herramientas que conoció le hicieron pensar que la artesanía en cobre vía más allá de un simple pasatiempo. Los sueños brotaron incansablemente, pero en su interior no las ideas fluyen como nunca antes. Uno llegó a ver las falencias que tiene, y cómo llegar a diferentes mercados. Para que nuestros negocios agrande, esa es la idea. Porque nos pusimos un meta, mi primera meta, tengo que tener la personalidad jurídica del grupo. Y de aquí a un tiempo más, tengo que ver dónde podemos instalarlo para ya empezar a producir el cobre. Porque mi meta es esa, mi meta es hacer un taller de producción aquí en Santa Cruz. Habían 39 escritos y en listas de espera. Entonces se ve que hay gente que tiene interés, y creo que podría ser un buen proyecto. Porque hay harto cobre aquí en Chile. Y si no se trabaja de manera así unida, uno solo no alcanza a abastecer el mercado. Para Gilda López, las esperanzas también florecieron. Desde la comuna de Población, sus diseños de vestuario curaron un valor especial, tanto para ella como para su familia. Lo primero que hice fue un vestido que me hice para mí, y que lo cosí a mano, con aguja, a mano. Y lo mostré, la gente me lo vio, y le encantó, le gustó. Yo nunca he estudiado esto. Yo solo, yo soy contadora, no tengo nada que ver con esto. Pero a mí me gusta esto, y haciendo ropa para mi hijo acá, para mí, y con eso me fue gustando más, y me compré esa máquina. Fue la primera máquina que me compré, y con esa empecé a coser. Y los trabajos que me empezaron a llegar fueron arreglos, y algunos, ¿cuántos se llama? Vestidos y ropa pedido. Ella fue la ganadora de la edición 2014, Balón Chile, con su proyecto de pantalones térmicos para personal de viñas. Esto le entregó un premio, y ya utiliza para ampliar su taller, y para los materiales que requieren sus nuevos diseños. Yo he trabajado en viñas, y sé el frío que hace. Sé que lo incómodo que es trabajar, porque uno en las viñas tiene que moverse harto. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer algo que sea cómodo para trabajar y que sea calientito? Lo probé con dos personas, y escuché súper buenas recomendaciones, o sea, bien buenas. Me dijeron que eran cómodos, que eran calientitos, que cumplían la función. Que daban la solución que tenían los trabajadores de las niñas. Y así que con esto, después yo hice otros más, y los presentamos en la presentación que hicimos en el hotel. Les gustó lo que me dijeron de que tenía que registrar la marca, porque... Podían ser, ¿cuánto se llama? Copiadas, claro. La confianza en sí misma y las ganas de emprender fueron dos características que heredó tras la experiencia. Algo que le permite a soñar en grande y no perder las esperanzas, pese a los tropiezos que puedan venir. Seguir creciendo, o sea, seguir trabajando en esto, porque es lo que me gusta. Seguir haciendo proyectos, de hecho yo cuando empecé en esto no tenía ningún colegio. Ahora tengo tres colegios que le hago la ropa, los uniformes, buzo, todo ese tipo de cosas. Este lo tengo, lo estoy haciendo ahora, estoy haciendo una página web para promocionarlo. Y estoy haciendo más modelos para yo presentarlo a las viñas y poder promocionarlo para que los trabajadores los puedan comprar. Fueron más de 160.000 comprendedores de la provincia de Colchagua los que participaron en Balonchile 2014. Un programa que tiene por objetivo comentar y desarrollar el emprendimiento en comunidades de escasos recursos a través del traspaso de herramientas y metodologías de innovación. 21 de los 160 emprendedores fueron seleccionados para presentar sus proyectos y la ceremonia de cierre. Dentro de ese grupo estuvieron Gilda, Teresa y Fernanda, quienes recibieron el mayor de los honores al ser los primeros lugares por sus innovadoras ideas. Balonchile es un programa que atrae jóvenes profesionales de todo el mundo. Para que enseñen sobre emprendimiento a comunidades locales. La iniciativa dura cinco semanas, donde se enseñan ocho módulos de aprendizaje sobre emprendimiento e innovación. Felices que ellos vengan. Nosotros pensamos que es un área de desarrollo que debemos fomentar en nuestra región para que de esta forma se sume al desarrollo regional y podamos, insisto, ir disminuyendo brechas que están relevantes hoy día en nuestro país. Es primera vez que se interviene de manera tan fuerte en un territorio con temas de emprendimiento e innovación. Segundo, son herramientas técnicas que les permiten ayudar a mejorar el negocio de los emprendedores. Normalmente estos emprendedores tienen una buena idea de negocio. Las dificultades están que tienen dificultades de gestión, tales como administración de personal, gerencia, marketing, comercialización. Y estos obviamente fueron apoyados por este programa. Y lo tercero, rescatable, es que este programa al tener esta característica de ser inédito, de ser innovador, producto de que por primera vez jóvenes de distintos países de Sudamérica llegaron acá y se entrevistaron, apoyaron, acompañaron a estas familias y además permitieron algo muy importante, este intercambio cultural. Muchas veces uno cree que las cosas que se hacen en otros lugares a veces son distintas, a veces son mejores. Y eso obviamente para estos lugares que nunca han tenido esta intervención es algo que le va a quedar ahora y un recuerdo para toda la vida. En el año 2014, tres mujeres lucieron su talento en una de las experiencias más llamatías para emprendedoras a nivel nacional y ninguna se arrepiente de lo vivido. Ahora sí voy a poder hacer todo lo que quiero. Y no sé, pues de verdad que le agradezco, pero cualquier cantidad al baluchito y al curso también, por apoyar la idea y permitir que muchos emprendedores puedan salir adelante. Veo que me llevo como ánimos para seguir más todavía adelante. Y ojalá pueda sacar el taller, si no lo puedo sacar igual, de alguna manera yo voy a juntar a lo mejor un grupo, a lo mejor más pequeñito, pero que podamos trabajar en conjunto porque sola yo sé que no voy a dar abasto. Los proyectos que tengan en mente, o sea, hacerlo, hacerlo, porque con los cursos que ellos no hicieron, con las capacitaciones que ellos no hicieron, o sea, quedamos para emprender cualquier negocio. Y en la siguiente nota veamos una iniciativa de autocultivo de un vecino del sector de Barriales. El cultivo de hortalizas en los hogares es una práctica que cada vez más gente realiza debido a las bondades para la salud familiar que posee el huerto orgánico. Sin embargo, no es una labor simple y su complejidad radica en diversos factores, como la preparación de la tierra, la cantidad de agua que se le debe aplicar a la planta y el adecuado uso del sol, entre otros. Ante esto es que en el sector de Barriales de Santa Cruz, un emprendedor ideó una ingeniosa forma de tener una huerta en el hogar, un emprendimiento que ha tenido una muy buena acogida por la gente por lo práctico y cómodo que significa, ya que puede ser implementado en lugares con poco espacio, como una casa con poco patio o incluso en un departamento. Esto es un desvelo que tuve yo por un mes o más, viendo cómo podía yo producir alguna hortaliza para el consumo del hogar. Yo pertenezco a la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo los Santos en los últimos días, conocida como la iglesia mormona, en donde profetas por muchos años antiguos nos han enseñado la autosuficiencia personal, sobre todo a nosotros los poseedores sacerdotes, dueños de hogar, donde podamos sustentar a nuestra familia con nuestros propios esfuerzos, nuestras propias manos. Y uno, aparte de la autosuficiencia, es poder tener un huerto familiar en el hogar, en la tierra. Y eso yo lo he mantenido en el terreno, ustedes pudieron ver dentro del sitio, que tengo muchos árboles frutales y algunas cosas para subsistir. Pero con el clima de hoy día, como se está dando el ambiente, que un huerto de repente, de una soviada fuerte de un día, le quema las matitas o se seca. Entonces, llegué a la conclusión de un carro movible, donde poder tener el huerto familiar a la mano, donde se pueda poner al sol cuando necesita sol, y cuando hay mucho sol se pueda retirar, se pueda regar, se pueda cuidar en mejores condiciones. La ingeniosa idea de don Miguel ha conseguido el apoyo de Cercotec, que envió en este proyecto un muy buen emprendimiento, por lo que le entregó herramientas para construir sus carros. Cercotec vio que esto era bueno, que es algo que se viene, y nos apoyaron con este proyecto, con una cantidad de dinero, para poder hacer la infraestructura que se ve aquí, el local, y poder hacer este tipo de cosas. Cercotec nos ha apoyado con maquinaria, por ejemplo, para bancos para soldar, herramientas para trabajar, para hacer estos carros, y poder lograr este propósito, poder hacer estos carros e ir formalizando esto. Pero la intención mía, de corazón, es de poder entregarlo a la comunidad, y a quien vea este programa, o a quien logre tener, pueda producir sus propios hortalizas en su hogar. Además, los carros los puede preparar según la necesidad del cliente, y según adelantó, pronto comenzará a preparar jardineras con hierbas medicinales. Pero si me pidieran, puedo hacerlo. Entonces, se están viendo, hay conversaciones ya de algunos proyectos, por intermedio de la municipalidad, algún concejal, de poder fabricar algunos de estos para ayudar a personas de tercera edad, a que puedan adquirir un carrito de estos. Y esto se viene también, es algo que ya los médicos están recetando de hierbas medicinales, y ya se está viendo mucho esto que es más efectivo que los mismos remedios. Entonces, esto viene después, la etapa siguiente. Un ingenioso emprendimiento que busca fomentar la autoproducción de hortalizas en los hogares, la solución para muchos que siempre han querido tener su propia huerta en casa, y de esa forma, tener siempre verduras frescas, y ayudar a la economía del hogar. Con la presencia del director regional de INDAP, Felipe Vergara, el CARA sesionó por última vez en el año en la comuna de Marchihue. Como una clara señal de descentralización, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, realizó su última sesión del Consejo Asesor Regional en la comuna de Marchihue. El director regional, Felipe Vergara, señaló que fue un año positivo, a pesar de haber recibido un presupuesto restringido y comprometido de la administración anterior. Es una instancia creada para posibilitar la participación de los usuarios que tienen INDAP. Cuando decimos participación, no solo que sean informados, sino también que sean actores que puedan proponer cómo dirigir el INDAP de la región hacia los usuarios. Que sean incidentes. Que sean incidentes. Hasta hoy no es una instancia resolutiva por la normativa, pero el estilo que nosotros queremos darle tanto desde la dirección nacional como desde la dirección regional es que sean más resolutivos, que sean más resolutivos, al menos en lo propositivo, ¿ya? Están representadas todas las agencias de área y creemos que representamos prácticamente a todas las comunas de la región de O'Higgue. ¿Es una señal de descentralización hacerlo acá en Marchigüe? Es una clara señal de descentralización hacerlo en Marchigüe. Nadie está más lejos del otro, ¿ya? Son todos los lugares apropiados. Vamos a estar en una sala muy cómoda. Estar en el SEC no era un imperativo para nosotros y esperamos que sea una jornada muy fructífera. Por su parte, el presidente del Consejo Asesor pidió una mayor participación en la toma de decisiones de INDAP para la próxima temporada. Ya los invito a que veamos la siguiente nota porque el Servicio de Impuestos Internos nos tiene una importante información que dar a conocer. Para la implementación de la reforma tributaria, el gobierno comprometió el envío de un proyecto de ley que elevará la dotación de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en más de 600 a nivel nacional. En tanto, los actuales trabajadores de planta se encuentran en plena etapa de capacitación sobre la nueva forma de recaudación de tributos que se comenzará a implementar. Desde octubre más o menos a la fecha, hemos estado asistiendo a charlas y a videoconferencias con los actores principales que han llevado a cabo esta reforma tributaria. Esa es una primera parte. Y hay una segunda parte que va a comenzar un perfeccionamiento de todos los funcionarios a nivel nacional en forma personalizada y también en forma e-learning para los funcionarios para que puedan capacitarse en todas las modificaciones, que son bastantes, que trae esta nueva reforma. Los contadores, por su parte, dicen estar bien preparados para afrontar los cambios que se vienen, principalmente en las declaraciones de renta, gracias al soporte que brinda por Internet el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros nos preparamos día a día, en realidad, con toda la contingencia tributaria. Ahora van saliendo temas nuevos que nosotros los estamos estudiando naturalmente, pero estamos ahí, capacitándonos día a día para poder afrontar este nuevo desafío que es la reforma tributaria. Y además que contamos también con la ayuda del sistema, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, que nos presta ropa, como podríamos decir, para poder nosotros defendernos en este tema. Otro desafío que tendrán que enfrentar tanto el servicio como los contadores es la facturación electrónica, que será obligatoria a partir de 2017. Ahora evitaríamos también el tema de la facturación falsa, que existe mucha factura dándose vuelta, ¿cierto?, la evasión y la delusión de los impuestos que perjudican naturalmente al sistema. ¿Usted está muy de acuerdo en que la facturación electrónica es mucho más rápida y eficaz? Por supuesto que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo por el hecho de que nos va a facilitar a nosotros el trabajo, que eso es lo más importante. Y el sistema engorroso de aquella factura que tiene mala procedencia, que llega a nuestras manos muchas veces y uno tiene que pasarla sin saber si es falsa o es verida. Y el sistema solamente va a arrojar facturas verídicas y en condiciones para hacer una declaración como corresponde. El Servicio de Impuestos Internos anunció la creación de una nueva subdirección de asistencia al contribuyente, la cual tendrá entre sus principales objetivos desarrollar políticas y programas especiales destinados a otorgar apoyo, información y asistencia a las empresas de menor tamaño y a contribuyentes de escaso movimiento económico. Y eso es todo en cuanto a informaciones. Gracias por haberse informado con nosotros, que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Noticias en CNC. ¡Gracias! ¡Gracias!